Hemos dado puntual seguimiento a las distintas acciones. Yo pienso que, en suma con el señor gobernador, no veo por qué los alcaldes puedan resistir a un planteamiento en forma integral. Se reduce todo a un tema de dinero, claro está, pero también tenemos que demostrarle a los alcaldes que es muy redituable buscar el otro esquema. Gracias.